Blanca vive en la localidad onubense de Villa Blanca, pero en unos días viajará hasta Berlín en Alemania, donde pasará un año trabajando en la empresa GB, algo que es posible gracias al programa comunitario Erasmus Plus. El Instituto Andaluz de la Juventud fomenta este tipo de voluntariado de los jóvenes de Huelva en el extranjero. Lo que queremos es animar a todos los jóvenes de nuestra provincia a que participen, a que se animen y aprovechen esta oportunidad que desde la Unión Europea, en colaboración con otras administraciones, en este caso con Huelva Activa y el Instituto Andaluz de la Juventud, pues se ponen en marcha para fomentar la movilidad de las personas por motivos de aprendizaje. La empresa Huelva Activa tiene también un papel fundamental. Trabaja desde 2002 para hacer posible la movilidad internacional de los jóvenes. Ahora con la crisis estamos más acostumbrados a que nuestros jóvenes se quieran marchar afuera a trabajar, pero este voluntariado no responde precisamente a eso. Este voluntariado es algo que hemos estado haciendo desde años atrás y es algo que no ha sido una respuesta a una crisis actual, ha sido una respuesta a una inquietud de un joven. Para Blanca esta es sin duda una oportunidad única. Su experiencia está financiada en un 90%, podrá hacer un curso de alemán de tres semanas y familiarizarse con el mundo laboral del país durante todo un año. Eso se corresponde con ganas de salir fuera, de seguir avanzando personal y profesionalmente y después en equis tiempo, en un año, dos años o los que sean, poder volver a España, particularmente a Andalucía, claro que sí, y poner al servicio de la ciudadanía andaluza todos mis conocimientos y también que repercutan positivamente en mi perfil profesional. Este tipo de ayudas para el voluntariado en el extranjero están abiertas para jóvenes de entre 18 y 26 años. Tienen prioridad aquellos con algún tipo de discapacidad y del entorno rural en una apuesta por dar oportunidades a los jóvenes que lo tienen más complicado.